muy buenas a todos qué tal cómo estáis adictos al billar estáis en vuestro canal de billar billar junkie y en este nuevo vídeo vamos a aprender un trick shoot bien pues para que no sepa qué es el trick shoot ya lo expliqué en el vídeo del especial mil suscriptores que lo dejaré por aquí arriba para que le desee un vistazo explico lo que es que también existe este tipo de modalidad vale y nada vamos a empezar por un tiro sencillito que ya verás como va a encantar y poco a poco iremos subiendo el nivel vale vamos a empezar con un tiro de dos bolas vale y nada al lío bien pues se trata de este tiro de dos bolas vale que ya os resultará un poco familiar ya lo hice en el vídeo pasado de los mismos de la especial mil suscriptores vale pero bueno voy a explicar otra vez y como algunos estaréis diciendo pero no es justo este ya lo subiste es cierto entonces además de este para el que no lo vio explicaré otra variante de dos bolas que también es bastante bonito bueno voy a explicar este la colocación se coloca justo el centro de las dos bolas vale en el punto de pie a la altura del segundo diamante vale y en el punto de pie el centro de las dos bolas y la colocación pues como se ve bien sencilla simplemente tiene que formar una línea recta vale con la tonela central y esta de la esquina vale sencillo y el golpeo porque golpearemos esta la bola 9 pues golpearemos a la bola 1 justo en el centro e irá una bola cada tonelada la 1 irá allí y la 9 aquí bueno pues vamos a ejecutar el tiro para que lo veáis vale antes que nada debo añadir que las bolas vale han de estar perfectamente pegadas o sea no puede haber ni un milímetro de separación entre las bolas como hay dos milímetros el tiro ya no sale vale bien por nada el golpeo es un golpeo normal lo podemos dar en el centro de la bola o prácticamente por donde queramos que se estén bien colocadas no fallaremos el tiro seguro y le podremos ganar una cerveza a nuestro compañero bueno pues como ves en este tiro también es de dos bolas vale he puesto un pequeño obstáculo delante de las dos y a mí me gustaría jugarme con vosotros apostarme mejor dicho una cerveza a que de un tiro bueno pues ahora vamos a ver la colocación de este tiro que aun siendo un tiro de colar solo dos bolas la verdad que requiere una preparación minuciosa de las bolas vamos a ver voy a cogerlas un momento lo que hago es justo en el perfil de la tonelada central vale esa será la línea con la que nos ajustaremos la primera bola a dos bolas de separación de la banda las pongo para que me hagan de guía y coloco la nueve que será la primera bola una vez que está colocada quito estas dos y esta la pongo apuntando directamente a la tronera la pongo apuntando a esta tronera pero con un pequeño matiz que la ponga apuntando en vez de que esté apuntando justo al centro la tronera la pongo un pelín la pongo entre el centro y este pico de este lado vale no en el centro sino más bien tirando un pelín para acá vale bien pues en la bola blanca la pondremos como os fijáis no en línea con la bola nueve sino un pelín más hacia adentro a una bola de distancia de con respecto a la nueve vale esta sería la línea central del nueve pues al lado y golpearemos en la blanca abajo y a la derecha vale efecto tres o dos abajo a la derecha y en la bola nueve impactaremos aproximadamente aquí a tres cuartos de bola vale y ya está esto simplemente para dar el giro contrario a la bola nueve la bola una está directamente enchufada conforme salga la uno y ya directa pero en la nueve le haremos de golpear fuerte porque se debe de colar antes que el uno si no rebordan y ya no entran vale y ya está tenéis que practicarlo unas cuantas veces para que os salga el estilo que estoy diciendo pero bueno una vez que lo practiquéis cinco o seis veces ya verás como os sale seguro y podéis ganar esa cerveza con vuestro amigo o con vuestro contrincante o con quien sea bueno pues hasta aquí espero que os haya gustado vale que lo practiquéis que lo pongáis en bueno que lo practiquéis y nada que le saquéis muchas cervezas a vuestros amigos antes de irme quiero decir que este vídeo no es el vídeo semanal que ando subiendo estos últimos meses vale el domingo tendréis vuestro nuevo vídeo que seguiremos viendo las los reglamentos de las diferentes modalidades oficiales del pool vale ya lo dejo como sorpresa para el domingo ya veréis de qué modalidad se trata bueno pues un saludo y espero que os haya gustado hasta luego